Bueno, vamos a ver algunas utilidades de símbolo de sistema sobre redes, ¿vale? Por ejemplo, ipconfig. ipconfig nos da la configuración de todas las redes que tenemos. Yo, por ejemplo, tengo muchas redes porque tengo un programa que se llama vmware que simula otro ordenador, entonces, claro, tengo la dirección normal de internet y la conexión inalámbrica, que es por donde se conecta este, 192, 162, 192 la máscara de su red, la puerta de enlace, que es la dirección del router, la de ethernet, que es la red no la tengo porque no la tengo enchufada router, el bluetooth tampoco y luego virtualbox, que es un programita también de virtualización vmware, tengo un montón de redes. Vamos, la que vale es esta ¿vale? que es por la que me conecto a la wifi y me da los datos importantes la dirección, la ip la máscara de su red, la puerta de enlace ¿vale? bueno más cositas ping esta es mi ip voy a hacer ping sobre mi ip y luego sobre la ip del router a ver lo que pasa si pongo ping 192, 168, 0.192 puedo saber si me estoy conectando o no me estoy conectando obviamente a mi si me estoy conectando me mando 4 paquetes y recibo 4 al router supongo que también ¿vale? fijaros que aquí ya hay tiempo menor de un milisegundo pero aquí el tiempo es 3 milisegundos un milisegundo, un poquito más porque el router está un poquito lejos pero un poquito más el mismo ordenador es 0, 0, 0 esto sirve para saber si estamos conectados a otro equipo saliendo la ip del equipo pero vamos en clase pues vemos si estamos conectados otra vez o no ¿vale? ARP a ver que hace ARP ARP me da una lista de las direcciones de internet ¿vale? la ip y la dirección física a la que se asocia ¿vale? cada una de las interfaces cada una de las tarjetas de red que tenga la tarjeta de red wifi y está conectado con estas ip ¿vale? la de router y algunas más virtuales, etc ¿ok? otra cosita más netstat netstat me da el estado de la red ¿vale? aquí tengo la dirección local la 127.001 es la dirección local de cada ordenador ¿vale? y esto es el puerto y ya veremos lo que es esta es la dirección con la que sale fuera la 192 ¿vale? y me está dando información de las conexiones que hay activas ahora mismo ¿eh? la de Microsoft ¿ok? bueno otra utilidad más otra utilidad más nestat con una e eso es el número de bytes enviado y recibido ¿vale? no hay ningún error y hay un montón de información que se ha enviado por la red ¿ok? si ponéis netstat os va a decir los puertos que hay ¿ok? root root vamos a ver para qué sirve si podemos sacar alguna información root print esto es la tabla de enrutamiento la tabla de enrutamiento para hacerla es como decir aquí está la lista de interfaces que son las conexiones de R que tiene ¿vale? tiene bluetooth virtual voz esto lo que hemos visto antes ¿vale? la tarjeta de R wireless que le podemos hacer con esta y la ethernet que no está conectada ¿vale? y aquí te dice dependiendo de donde quiera ir por donde tiene que tirar pero esto es bastante complejo ¿vale? pues bueno conforme os vais metiendo vais entendiendo un poquito más ¿ok? tracer T salto de R que siguen los paquetes ¿vale? si pongo por ejemplo tracer T el país.es ¿vale? me empieza a saltar la IP del root ahora está saliendo del router sale del router va a otro router más grande y así va saltando hasta llegar a la página esto seguramente serán router cortos que hay por ahí que van que van dirigiendo hasta llegar al servidor y una vez que está en el servidor me manda a la página ¿vale? esto dando los saltos que voy siguiendo y por último Telnet que es solo una curiosidad sigue 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 ¿vale? hasta llegar a este ordenador que es el servidor que es el que me mandaría a la página luego Telnet lo tenéis que activar ¿vale? os vais a inicio pone control programa activado desactivas características de Windows cliente Telnet y activar lo podéis poner para divertir un poquito Telnet towel.blinkerlights.net así era como se ha conectado a la gente en internet hace mucho tiempo y esta gente que está muy aburrida nos ha puesto una película con caracteres ¿vale? ahí está bueno pues está una vueltecilla por utilidades ¿vale?